Es para que esta noche que está empezando sea la noche más especial El 50% lo va a poner Moderato y el otro 50% lo va a poner la gente de Toluca Este domingo el rock llegó a la ciudad con la presencia de Moderato Ante aproximadamente 1500 personas el grupo interpretó canciones moderatizadas Como este éxito de la banda Los Recoditos Y es que Malditos Pecadores, el nuevo álbum del grupo es una recopilación de canciones de diferentes géneros Con un toque de la banda, ya que según el vocalista Jay de la Cueva La música es un puente para unir a las personas Si realmente queremos ver cambios en nuestro país El primer cambio es individual y el que seamos más tolerantes ante cualquier situación Teleespectáculos Gaya